... Miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura, Jera, del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid... ...han hallado a las 6 de la madrugada del pasado domingo... ...a un hombre de 84 años desaparecido desde las 14 horas del sábado... ...en la zona de Siete Picos, en el puerto de Navacerrada. Según ha informado Luis Rincón, de Emergencias de la Comunidad de Madrid 112... ...40 personas formaban parte de ese dispositivo de búsqueda de este anciano... ...que se perdió cuando realizaba una excursión, junto a unos familiares... ...y que fue localizado muy cansado, cerca del arroyo Mata Salgado... ...una zona frondosa y de difícil acceso. A 15 minutos más tarde empieza el dispositivo de búsqueda con medios aéreos y medios terrestres... ...durante el día se aprovecha para poder localizar desde el aire... ...todas las canales más complicadas del entorno de Siete Picos... ...y para abatir por tierra todas las zonas en las que podía estar perdida esta persona... ...con la caída de la noche se abandonan los medios aéreos... ...y a partir de ese momento nos centramos en las zonas más posibles... ...en las que se podría haber extraviado. A las dos de la mañana, después de casi nueve horas de búsqueda... ...localizamos a esta persona, se encuentra débil, deshidratado... ...pero en principio en las condiciones está consciente y orientado. Además de los efectivos de Eljera, en su búsqueda han participado... ...agentes de la Guardia Civil, miembros de Cruz Roja Sanitaria y de Montaña... ...así como miembros de Protección Civil de Mora Zarzal con sus perros de rescate. Los hechos ocurrieron sobre las 14.30 horas del sábado... ...cuando la familia del anciano decidió volver al coche... ...tras haber hecho la ruta por los Siete Picos. Durante el trayecto el hombre se adelantó al resto de familiares... ...pero se desorientó y tomó un camino diferente al que habían seguido en el trayecto de día. Cuando los familiares llegaron al estacionamiento y constataron que el anciano no estaba junto al vehículo... ...alertaron al 112 de su desaparición y pidieron distribuir su foto a través de las redes sociales... ...por si había llegado a algún municipio cercano. A las cinco de la tarde, las labores de búsqueda de Francisco Rico Rubio... ...ya se coordinaban desde el puesto avanzado de bomberos de la Comunidad de Madrid... ...que se había instalado en el parking de Navacerrada. Hasta las nueve de la noche dos helicópteros sobrevolaron las zonas más complicadas de Siete Picos. El resto de los efectivos hizo lo propio a pie hasta las dos de la madrugada... ...casi nueve horas después de su búsqueda. El anciano fue localizado en una zona muy escarpada y con mucha maleza cerca del arroyo de Mata Salgado.